Bueno chicos, para este ejercicio de la Academia Jaén, que se llama Olímpico, nos dice Tienes el número n, n es igual a 2 por 15 elevado a la cuadra, más 4 por 15, más 3 por 15 al cubo, más 22 Y te dice que ahí es el número n, pero escrito en base 15 Si tú quieres escrito en base n, en este caso n vale 15, n es como cualquier número Tú tienes que factorizar y tener estos valores así, como estás viendo acá, 15, 15 elevado a 4 Lo vas a ordenar, n es igual a 2 por 15 elevado a 4, más 3 por 15 elevado al cubo Y acá te está indicando el lugar, el orden, ya Más 4 por 15 y más 22 Y 22 es 15 más 7, ya Entonces ahora te va a quedar así 2 por 15 elevado a 4, más 3 por 15 elevado al cubo Más 5 por 15, tú sabes, ¿no? 4 por 15 más 15 sería 5 por 15 y más 7 Por lo tanto el número n en base 15, ¿cómo te va a quedar? Sería 7, sería 5, ya Este sería, mira, 15 elevado a la 0 15 elevado a la 1 No hay 15 elevado a la 2, es 0 por 15 elevado a la 2 Ya, entonces va a 0 Luego 15 elevado a la 3 y acá el 2 Listo, entonces n en base 15 sería esto ¿Ya? Y esa sería la respuesta Así te voy a explicar ahí en la Academia de Jaén Olímpico o algo así No recuerdo Bueno, esa sería la respuesta Entonces cuando te piden a ti en una base Sea 15, sea 12, 10 Simplemente factorizas así Acá en el ejercicio ya te estaban ayudando Porque ya te dieron factorizado Simplemente te faltó descomponer el 22 nada más Que sería 15 más 7 Acá sumas Y luego ordenas Si no encuentro yo, por eso no hay el 15 al cuadrado Porque está 4, 3, el 2, no hay El 1 y el 0 El 2 no hay, entonces sería 0 Listo, esa sería la clave Nos vemos en un próximo video